Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo quería hablarles un momento sobre algo que Dios me ha puesto en el corazón de hablarle y es en la Biblia, es Hechos 2, 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Yo sé que mucha gente está diciendo, ay, eso no existe, ya profeta, eso fue antes en la Biblia que necesitamos, pero lo dice en este libro, ¿verdad?, que van a profetizar. Si están profetizando, no son profetas, ¿verdad? Y si están viendo visiones, no son seers, les llaman seers. Yo no sé cómo se dice en español. So, si alguien está diciendo, porque yo estoy profetizando, o sea, Dios me está enseñando muchas cosas. Con los inmigrantes, diferentes cosas que están pasando, ¿verdad? Y esto empezó cuando di mi vida a Cristo, y hace como siete años, casi ocho ahora. Y yo solo le quería decir que es normal para estos tiempos, por eso es que yo pienso que estos son los últimos días, porque estoy, este, estoy viendo cosas. So, si tú estás viendo visiones, es porque tú eres un profeta. Y si tú estás viendo, este, estás teniendo, este, estás viendo lo que está pasando en tus sueños, es que Dios te está alertando. So, tú eres profeta. So, van a haber mucha gente que van a venir en contra de eso, especialmente mucha gente en la iglesia, porque ya mucha gente no creen en eso, o ellos se creen porque son pastores, que ellos deberían decir y no una persona regular como yo, ¿verdad? Porque yo no soy nadie. Yo no, yo no, yo no, yo no tengo títulos, yo no tengo escuela. Porque muchos van a las escuelas para ser pastores y eso, ¿verdad? So, no se sientan mal, no, sigan. Por eso les digo, ponlos aquí en YouTube. Si acaso tiene una iglesia que no puede profetizar, porque yo creo, si Dios no está dando visiones y profecías, es para poder orar. Y si tú puedes conseguir gente que te escuche, porque yo ni mi propia familia. So, tú sabes cuando tú tienes algo que tienes que sacar. Cuando tú estás con profecía, tú tienes que sacarlo, porque si no, eso te come por dentro. Estás con una depresión que te pone bien mal. Y cuando se sale, ¿verdad? Cuando tú la dices, te sientes aliviada o aliviado. Porque eso tiene que salir. Para eso Dios te dio una boca, te dio un lenguaje, te dio una lengua. Porque Él te iba a dar eso a ti. Él te iba a dar esa profecía. So, si nadie te escucha, está bien. A veces yo tengo la profecía. Y si no tengo acceso por alguna razón, porque yo usualmente uso YouTube, es para hacer la profecía. Y yo dije, pues déjame hacerlo por YouTube a ver si se me quita esa pesadez en el pecho. Y cuando yo hago eso, sí se me quita la pesadez en el pecho. So, yo estoy llorando por todo el mundo, porque, you know, yo sé que esos tiempos vienen. Y yo, este, yo veo a la gente y ahora yo digo, estarán esta gente salvada. O sea, yo me pongo mi gorrito que tiene en la cruz. Ayer me lo puse para ir para Walmart, pero de alguna razón yo vi mucha gente como que mirándome feo. No sé por qué. Este, no entiendo. Porque, o sea, yo sé que mucha gente están viendo los republicanos como cristianos. Pero yo en una parada que tuve y estaba hablando con ellos, muchos de ellos no son cristianos. Mucha de esta gente no son cristianas. Una se estaba riendo porque le estaba hablando de Jesucristo. Y le estaba diciendo, estos son los últimos días. No, dos o tres se estaban riendo. Y ni se conocían. Se estaban riendo. Entonces yo dije, ay, qué curiosidad, ¿verdad? Porque tú crees que son cristianos. Son, no. Yo este, estoy orando por los migrantes. Yo digo que por favor no pongan su bandera, que pongan su banderita. Pónganse una banderita aquí. Este, tú sabes, olero, no sé cómo se dice, es como un broche con la de esto americana. You know, porque la imagen que muchos americanos ahora mismo tienen es que ustedes vienen para cosas gratis y que están, este, destrozando los sitios que se le están dando como por, o sea, eso está en las noticias americanas. Y yo digo, ay, Dios, eso va a traer mucho odio a esta gente. Y acuérdate que Dios no creó. Dios no creó. So, yo, yo le digo, por favor, de Jesús. Porque yo soy de Puerto Rico, pero tú no ves en ninguna parte de mi casa, ni afuera, yo pongo la, la bandera puertorriqueña. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no estoy en Puerto Rico. Y el país que me dio mucha oportunidad fue este país, ¿verdad? Aunque estoy jodida ahora mismo con mi espalda y otras cosas, pero aquí fue, porque allá en Puerto Rico no tenía ninguna oportunidad, o no se me presentó. So, este, cuente sus bendiciones, pídenle a Dios todos los días, Diosito, gracias. Cualquier comidita que le den, mira, cógela, apreciala, cómetela. Porque esa comida viene de las manos de Dios, ¿verdad? So, no la voten, no exijan, porque esa es la imagen que ahora muchos americanos están cogiendo. Y yo digo, ¿de dónde estás? You know, porque yo sé que va a haber gente así, ¿verdad? Porque hasta los mismos americanos son así. Pero, este, eso es una cosa que me preocupa, el odio, you know, ayer alguien me preguntó, tú eres mexicana, yo no soy mexicana, pero soy hispana. So, esa es la imagen que ahora mismo está haciendo el americano, que vienen aquí para quitarle los recursos, a los viejitos, a los veteranos, y yo, ay, Dios mío. pues cuídense, Dios los bendiga, este, qué chingana, bye, bye.